Nosotros tenemos que siempre recordar lo importante que es la paz en el hogar. La paz con los amigos, la paz con los vecinos, la paz sobre todo con nuestros hijos y el fundamento del hogar, la esposa. Qué importante es tener paz porque el nombre de Dios es paz y donde hay paz, shalom, no falta nada. Cuentan sobre esta paz con la esposa que había un marido descontento. Él llegaba a la casa y ella no le hacía caso y él menos le hacía caso. Y así pasaron los años y se fue agudizando más y más este problema. Hasta que llegó un día que cuando ya habían casado a los hijos y ya estaban ellos solos, el marido decidió tomar cartas en el asunto. Dijo, voy a ir a ver a mi rabino y él, que es un hombre sabio, inteligente, me va a dar la pauta. ¿Cómo debo de seguir para acabar con esta situación que ya no puedo más? Llegó a casa del rabino. Estaba el rabino acabando de cenar y le dijo, rabino, estoy muy, muy angustiado, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Pasa, pasa, siéntate por favor, te veo pálido, estás preocupado, ¿qué tienes? Mire, sí, sí estoy muy preocupado y necesito resolver esta situación. Dime, dime, estoy para ti, lo que tú me digas. Mire, lo que pasa es lo siguiente, he aguantado lo indecible con mi mujer. He aguantado y aguantado y ya no aguanto más. Estoy en una situación de angustia. Mire, ella gasta, como dicen nuestros sabios, la mujer buena es la que gasta lo que el hombre puede darle. Pero esta mujer gasta desmedidamente. Toda su vida es tomar café con sus amigas, leer el periódico, irse a gastar y a gastar y a comprar y a comprar y a comprar y yo ya no puedo más. Ya casamos a los hijos, la verdad. Usted sabe, yo soy una persona religiosa, bien, me ha gastado lo que yo ya no puedo más. Yo ya quiero tener una vida más tranquila. Dime, usted que es un hombre sabio, mire, tengo muchas razones más, pero usted que es un hombre sabio, déme una idea cómo terminar con esta situación. Bueno, lo más inteligente sería que pudieras hacer paz, pero si ves que ya no puedes hacer paz, pues no hay otro camino más que el get, el divorcio. Divorcio, no, 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 esa no es solución. Lo que pasa es que cuando yo me casé, ella me dijo, hazme feliz, pon una cantidad razonable en la que tú vas, le puse una cantidad tan grande que ahora cómo se la voy a pagar. Esa no es solución, Rabino. Usted que es un hombre sabio, déme una solución buena, una solución que yo pueda resolver. Déjame pensar, hijo mío, pues sí, sí hay una manera, no sé si es la más adecuada, pero tú me vas a decir si conviene o no conviene. Mira, en la Gemara de Masejes de Bajim, y también lo acompañan otras Gemarot, dice que cuando el hombre promete dar un sacrificio, dar una donación, dar un corban, que en este caso sería una cantidad fuerte al Betamigdash, ahora no tenemos Betamigdash, pero lo podemos hacer con el Betamigdash de nosotros. No, 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 Rabino, ¿qué pasó? Pero si le estoy diciendo que no tengo ahorita como para andarse, no, 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 espérame, espérame, mira, tú me vas a prometer a mí darme una cantidad grande, y lo vamos a firmar con testigos, escúchame, pero vas a incumplir, y está escrito que si pasan Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, y el hombre no cumple, se pueden cobrar con la vida de su mujer, que nadie sepa. ¿Tú estás dispuesto a eso? Pues, pues yo creo que sí, digo, si no me va a costar, la verdad, y yo la verdad, yo ya no estoy feliz con ella, no lo tomo usted a mal, pero sí, sí creo que es muy buena idea, Rabino. Vamos a hacerlo. Bueno, me vas a, a, vamos a, voy a traer dos testigos, me vas a firmar un documento por 25 mil dólares, no, 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 por favor, si voy a incumplir, porque al 50, nos faltaba más. Muy bien, hicieron el documento, se firmó y se selló y se le dio una copia, aquí tienes tu copia, y guárdala bien, porque tienes que saber que estamos a dos semanas de Pesach, después Shavuot y Sukkot, y pasando Sukkot, tu mujer, y tú vas a ser un hombre nuevo. Muy bien, muy bien, se fue feliz este hombre a su casa, dijo, por fin me voy a liberar de ella, ya son muchos años, ya no puedo, sé que es una solución muy drástica, pero no tengo de otra, no me deja más, y como siempre, llegó a su casa, su esposa no le decía caso, él tampoco le decía caso, ya, lo vio muy sonriente esa noche su esposa, dijo, bueno, viene muy contento, le preguntó, oye, vienes muy contento, ¿pasa algo? No, no pasa nada, absolutamente, nada, 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 todo está normal. Pasaron dos, tres días, pasó una semana, y de repente el rabino le llama, le dice, hijo mío, ven, me urge hablar contigo, ¿qué pasa, rabino, qué pasa? Mira, estamos a una semana de la fiesta de la Pascua de Pesach, y realmente, después de 120 años de tu mujer, cuando ella se vaya de este mundo, tú no vas a querer que llegue allá, al mundo de la verdad, con quejas, va a decir, mi marido, aparte de hacerme todo esto, me trató horrible, trátala bien, ¿qué te parece? Lleva unas flores, un detalle, habla de bonito, lo que falta, Pesach, Shavuot, Sukkot, trátala como una reina, para que ella se vaya del mundo feliz. Pues sí, claro que sí, no faltaba más, usted es tan inteligente, rabino, usted siempre me hace feliz, se me hace maravillosa su idea, así lo voy a hacer. Bueno, llegó, fue, compró unas rosas preciosas, venía en el camino liéndolas, huelen a fragancias, y también le compró un perfume, un perfume, llegó a la casa, con rosas y perfume, su esposa lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? Desde que nos casamos, nunca me has traído un detalle, ¿estás loco? No, 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 quiero, ¿quieres? Agarró las flores, las metió al bote de la basura, las restregó y las dejó tiras, ahí están tus flores, el perfume, también me trajiste perfume, qué lindo. Fue al lavabo del baño, abrió el perfume y lo tiró, dijo, aquí está tu perfume, se acabó. Pero él, no se descorazonó, dijo, bueno, pues, digo, dentro de todo es normal, la sorpresa. Al día siguiente hizo lo mismo, y ella al día siguiente dijo, bueno, pues hay arrepentimiento, esto es una muestra clara de arrepentimiento, él me quiere tratar mejor, él me quiere tratar bien, vamos a darle una oportunidad. Sacó un florero, puso las flores, el perfume lo abrió, se puso un par de gotitas, huele bien, gracias. Y ese fue el principio de una nueva relación. Llegaron los hijos, mamá, ¿quién te trajo flores? Tu papá, ¿qué? Y también me trajo un perfume. Ay, qué lindo, mi papá. Y llegó la fiesta de la Pascua, y él le dijo, quiero empezar una nueva vida contigo, tú eres querida para mí, siempre lo has sido. Y ya hemos llevado, mira, tenemos hijos, nietos, vamos a mejorar las cosas. Y ella, pues como buena mujer judía, dijo, bueno, pues sí, sí, acepto. Pasaron la fiesta de la Pascua, y él seguía trayéndole flores, y a media fiesta, cuando fue Jolamoé, llegó con un pastel. Dijo, pero pastel, sí, también un pastel para ti, para que tengas en la casa, para ofrecer a los que lleguen. Pasó la fiesta de la Pascua, y después empezaron a salir juntos, lo que nunca, salían a dar una vuelta, salían a comer algo, salían a desayunar, se empezaron a agarrar de la mano, y empezó una nueva vida. Esta pareja, que tenía tanta asperosidad, tanta fricción, tanto recelo, ahora se volvieron como dos palomas amorosas que se querían, que se respetaban. Ella ya no gastaba, ella decía a sus amigas, la verdad no tengo tiempo, porque quiero estar con mi marido. Y así fue, llegó la fiesta de Shavuot, fue un amor increíble. Cuando llegó la fiesta de Shavuot, faltando dos semanas, él empezó a sudar, dijo, Dios mío, pero si yo sí la quiero, pero si la adoro, ¿qué voy a hacer? Faltan dos semanas, y en dos semanas, después de la fiesta, mi esposa, mire, ¿qué hice? No, 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 tengo que ir a ver a mi rabino, tengo que arreglar esta situación. Fue a ver al rabino, le dijo, rabino, necesito unos minutos. Sí, sí, siéntate, hijo mío, por favor, ¿qué pasa? Dice, pues mire, usted me dio el consejo de empezar a tratarla bien, de traerle flores, para que no haya quejas después de 120 años. Pero le digo una cosa, descubrí que yo la adoro, descubrí que mi esposa es el amor de mi vida, descubrí que mi esposa tiene todo lo que yo necesito. No quiero que se vaya, rabino, hágame un atarad medarín, rómpame mi promesa que yo hice. Dice, hijo mío, no se puede. Es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque lo firmamos ante un papel, con testigos y todo. Si hubiera sido verbal, a lo mejor podríamos haber buscado un camino para anular esta promesa. Pero ya que tú lo prometiste firmándolo y sellándolo y el rabino de por medio y la comunidad, no se puede romper. Rabino, pero yo no la puedo perder. Dígame, ¿qué puedo hacer? La única solución es pagar. Tendrás que pagar. Y si pagas, ella estará a salvo. Hijo, qué barbaridad, pero habíamos dicho 25, no, 50. No, tú firmaste 50. Tú lo propusiste, perdóname. Y sacó el cheque y pagó. Este hombre sacó el cheque y pagó. ¿Cuál es el mashal y cuál es el nimshal de lo que acabamos de platicar? El mashal es que no puede una persona nunca pelearse con su esposa. Hay que tratarla bien, respetarla y quererla. Y cuál es el nimshal, que una persona que aunque tenga que pagar todo lo que tiene para ver a su esposa contenta, lo debe de hacer. Porque nuestras esposas son la paz en el hogar. Y donde hay paz está Dios y donde está Dios no falta nada.